En el foro Intercultural Imagina, el arte, la cultura, los eventos en vivo y la música siguen siendo cultura. Y a 24 años seguimos apoyando el quehacer artístico y cultural de nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro país. El foro Intercultural Imagina tiene para ti distribución y difusión de música, libros, arte popular, discos, talleres, ferias de arte y cultura y mucho más. Te esperamos en el foro Intercultural Imagina de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 16 a 19.30 horas. Sábado de 10 a 14 horas, estamos a tus órdenes. En General Manuel Pérez Treviño, número 1360 Oriente, zona centro, entre Uriñola y La Fragua.